¡Hello Euro! Bienvenidos a la próxima parada de Benidorm Fest 2023. Es el momento de revisar Azerbaiyán, la candidatura que trae Azerbaiyán a este Eurovisión. Me sigue sorprendiendo que nos sigamos llamando Benidorm Fest a estas alturas. Bueno, ya sabes que tampoco vamos a cambiar de nombre. Y los de Azerbaiyán lo entenderán perfectamente cuando vean nuestro vídeo. Uno de los países, además, que mejor funcionan en Eurovisión, que suele estar casi siempre en la final, es raro el año que se quedan fuera de las finales. Un país que suele hacer un proceso de selección interna, es decir, son ellos los que dicen al cantante que llevan. Y un país que llevas normalmente unas puestas en escena muy arriesgadas y que gustan mucho. Le ponen mucho ímpetu los azerbaiyanos a esto de Eurovisión. Y, de hecho, el año pasado, por ejemplo, llegaron a la final gracias a los votos del jurado español. ¡Epa! Porque fueron los únicos casi prácticamente que le votamos. A Nadir y a aquella canción Fate to Black, que te acuerdas que tenía unas escaleritas, el chiquito con barba y tal, no sé qué, no sé cuánto. Que luego no funcionó muy allá, pero que estuvo en la final. Que es de esas canciones que triunfan simplemente llegando a la final y gracias a los votos de España. Así que a ver cómo va este año. Ojo, fue en azerbaiyan donde Login ganó con ese euforia. Que fue ese año que me encantó. Me estoy leyendo un libro que me han regalado por San Jordi, que es Yo nunca gané Eurovisión. ¡Qué gusto! Hablan de todo, o sea, hablan todos los protagonistas de Eurovisión en España. Y entonces, sale Pastora, sale y dicen, pero tú pensabas que ibas a ganar. Y dice, pero ¿cómo creéis que iba a ganar si teníamos a Login como súper mega favorita? Es que, si no me equivoco, ha sido la canción que más doces se ha llevado, ¿no? Una exageración. Y, además, la canción más reconocida de Eurovisión de toda la historia. O sea, que estamos hablando de palabras mayores de su euforia de Login, pero ahora estamos con azerbaiyan. Azerbaiyan, presenta la canción. Bueno, la canción, bueno, la vamos a escuchar ahora y a ver qué os parece a vosotros. Pero yo te digo que creo que es una canción que han seleccionado por el sitio donde vamos. Luego te explico por qué. A ver si tú también lo pillas. A ver si vosotros veis por donde tiro yo un poquito. Ya sabéis que vamos a Liverpool, vamos a escuchar esta canción y a ver a qué os recuerda. Uy, que me llaman, perdón. Y, mira, mientras tanto, te digo por aquí que dice Adri que creo que Chanel ganó el número de doces. No, porque si no estaríamos celebrando el festival aquí en España. Yo creo que no, yo creo que no. Y se sigue llevando viniendo a Fez para que el año que viene empacar. También porque no sabes lo que cuesta hacer un grafismo. Claro, pero tú que todos los dos estamos... Esto es lo que me cuesta a mí hacerlo por Photoshop. No, lo voy a hacer. Mira, aquí tenemos a ver a Chanel. Bueno, venga, vamos a por hacer. Oye, siguen llamando, no sé quién es, pero lo sentimos, ahora estamos en directo. No podemos atender. No llames más. No llames más. Señor, no llame más. Papa, no llames. Venga. Es el videoclip, ¿eh? Bueno, de hecho, solo les hemos visto cantar en directo en una pre-party. Si no recuerdo mal, creo que fue la de Londres. Y, por cierto, fijaros bien, porque son dos, son gemelos. Pero canta. Ah, se está despertando. Ah, que todavía está arrancando. Ah, que es un videoclip con su historia. Bueno. Sí, a favor, ayer. Oye, espérate, espérate. Espérate. A mí esto me recuerda a muchas canciones. Kiss me. También, 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 también. También, 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 también. Pero, bueno, vamos a escucharla un poquito más, a ver por dónde te tira. O sea, es, es, me está recordando a un montón de canciones radiofónicas. Acerí, acerí. Es muy 2000, es claro que sí. Bueno, hola, dices, Pablo. Acabas de escuchar solo la intro. A ver dónde te lleva cuando vayamos escuchando la canción, que creo que te va a llevar mucho antes del año 2000. Pero bueno, yo no digo nada. A ver, que la tengo por aquí. Y si estos son dos, aunque para acá no son dos ojos. No me lo sé, ¿sí? Ya las he escuchado, sí, 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 sí. Es que ya no te relacionamos tan bien, ya saben. Bueno, es una baladita bonita, ¿no? Así, bueno, a medio tiempo. Es un pop-folk. ¿Qué me ha visto esta canción? Mira, 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 los pedazos de cebra, el pasito de cebra. Ah, claro, con los Beatles de Liverpool. ¿Y no te suena un poco a Beatles? Sí, a ver, si me suena a esa canción pop-melódica, que como bien están poniendo en el chat, ha sonado los 2000 y ya son los 90. Más para atrás, más para atrás, tirad más para atrás. No, 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 más para atrás, no. Tiene este rap, que este rap es un... A ver, a ver. Por cierto, una de las canciones que es valoradas por casi todos los rangs. Yo creo que de pasado pasivo. A mí, personalmente, lo que quiero decir, que claro, tú me pones este video clip, y yo no siento a la hora de decir que esto es de Azerbaiyán. O sea, no creo que sí. O sea, Azerbaiyán no está identificada en este video clip. Ni los lugares ni la ropa. Ahora le he metido algo de guitarrero. Mira, me hubiera encantado. Guitarreo ahí. Ni los días, no me ha encantado. ¿No suena que me ha parecido a la punta lo que va a la vida? No, de esta mitad le he hecho. Pujando los pasos de este brazo, como esa canción de Abel Row, yo estaba sacando el minuto, ¿sabes? Pero ya vamos a grabar, ya, y aquí tenemos la historia que me he vivido. Yo hoy me he maquillado como si vine a la traje. No me ha gustado el mismo, ¿eh? Me acuerdo que tú te lo hiciste, yo voy a darme para abajo. ¡Claro! Es Nickelback. Sí, así que tienes la discusión de canciones. O con, ¿no? Me queda la semifinal. La serie del semifinal. Sí, porque además es que está en la primera semifinal, que ya sabemos que es la semifinal de la muerte mundial. Y que no está teniendo muy buena escogida. Es bonita, sí. Pero vamos, que podías una canción de radio, total. Yo digo, esta es la típica canción luego, tipo Snap del año pasado. Que puede triunfar. Que de repente triunfa, ¿eh? O sea, pero en el festival no le auguro yo mucho ropa a mí, ¿eh? Y el televoto dice, pero aquí no va a tener esta parte. Recordad que en la semifinal solo hay televoto. No hay jurado. Que eso, ojo, ojo, porque va a hacer cambiar las cosas bastante. Sí, 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 sí. Y como decimos, hacer vallan un fijo en casi todas las finales de Eurovisión. Yo creo que nada más que en los últimos 10 años me parece que ha fallado de una vez o algo así. Estuve viendo. O sea, que es un país que normalmente suele reaccionar muy bien, que lleva unas puestas en escena, como decimos, muy chula. Que esta canción puede quedar muy chula si le dan esto que Beatle, el Liverpool, y tal, ¿no? O sea, cómo me miras así con interés. Te lo estás sintiendo. Pero que estando en la semifinal de la muerte y no dando mucho más, y yo creo que el vibe que te lleva es a una música retro, pero más antigua de los 2000, más antigua de los 90, no les auguro yo un muy buen recorrido a estos gemelos, ¿eh? No me pasca la pena. No, no, pero bueno, oye, es que a ver no pueden pasar todos, está claro. En la final solo hay las plazas que hay en la final. Y eso que está, yo sé que dan menos fuera, pero... Dice que es una canción, como he dicho antes, que es agradable, pero que se va a quedar en las semis, el TVO no va a contar, y veremos, 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 veremos. Veremos, veremos, veremos a Azerbaiyán en la final. Pero aunque no esté en la semifinal, o sea, aunque no es vayan en la final, oye, bien. Lo único que yo no veo a Azerbaiyán es esa canción. Bien, 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 sin más, ¿no? Le falta... O sea, a mí la canción me gusta, y de verdad que creo que es una canción muy agradable de escuchar, pero, 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 pero... Por ningún lado, a ver. Pero, pero, bueno.